Bueno a todos chavales, soy Kooli de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro let's play de Crisis Core Final Fantasy VII. Bueno, en el último episodio llegamos aquí a Vanora Blanca y podéis ver aquí lo que hicimos. Dejamos aquí un par de cadáveres, aquí en plan... te reventé un poco, ¿sabes? Te reventé así un poquillo. Y aquí dejamos aquí al robot este que está en plan en la esquina, en plan... puta vida, destrozado. No creo que este chisme vuelva a ponerse en marcha. Zack, deja de perder el tiempo, tenemos que darnos prisa. Vale, señor. Y este señor dándonos órdenes, cosa que no me gusta, porque yo soy un espíritu libre. Yo soy un espíritu libre, señor. ¿Me puedo colar en esta casa? A ver qué pasa. No, no me deja. A ver qué hay aquí. Carteles. Prueba el suave y refrescante zumo de Vanora Blanca por solo 120 kilos. Pues no suena nada mal, a ver qué más dice. Según esto la fábrica está pasada a la casa del pueblo. Ok. Pues nada, he venido a tomar zumo. Vamos a tomar zumo, venga. Venga, nos vamos, nos vamos, señor turco, aunque no tienes acento. Los asuntos internos como este deben ser atajados antes de que lleguen a oídos de la opinión pública. ¿No? Interesante. Sigue sin haber señales de los aldeanos. Echemos un vistazo a las casas. Ok, pues vámonos. Echar un vistazo a las casas y saber qué ha pasado, yo que sé. A lo mejor se han suicidado todos o alguna mierda. O alguna cosa chunga, ya sabéis lo que suele pasar. Nino, Nino, Nino. Este es el hogar de Genesis. Los padres son los ciudadanos de la tierra. Pero nunca lo he tomado de ese árbol. Porque el hijo de la gente, era mi amigo. No se han suicidado. No eran solo conocidos. Estaban creados juntos. Y estaban mejores amigos. Entonces Genesis deserce. Y obtiene su mejor amigo Angeal para su reunió. ¿Es eso? Sí señor, madre mía, está aquí dando órdenes todo el día. No te preocupes, estamos pagados mucho mejor que tú. Muchacho. Bueno, os voy a contar una cosa, me he estado bajando emuladores y tal para poder subir más cositas al canal más adelante. Y estoy acostumbrado que con los juegos de GameCube que me he bajado con el stick izquierdo, derecho, perdón, se mueve la cámara. Y ahora intento hacerlo con este y este solo tiene un stick. Es muy gracioso, pero bueno. A ver, la casa de Angel debe de ser... yo sé cuál es ya. Pero no te lo voy a decir, Zack, no te lo voy a decir. Una de estas. Esa no es. No tengo ni idea. Tendré que comprobarlas una a una. Creo que salen monstruos de cada una. Así que vamos a ir con cuidado. No sé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay algo. Quizá no sea de un buen momento, ya lo comprobaré más tarde. Vamos a... Toc, toc, ¿quién es? Panacea, vale, a ver. Toc, toc, ¿quién es? ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Un monstruo. Claro que sí. El monstruo está enfadado. Dice, ¿qué haces en mi casa, coño? Pues nada, a reventar monstruos. Case de modulación. No me hace falta. ¿Si puedo yo solo? ¿Que puedo yo solo? 4, 6, 5. Pero vas a morir. Ya está. Fácil. Fácil y sencillo. Todavía no he hecho ninguna misión secundaria. Desde que hemos empezado la serie. Creo que no he hecho ninguna. Y preguntaréis, ¿por qué? Porque me da mucha pereza. Sinceramente, me da mucha pereza. Hola, ¿hay alguien en casa? La puerta está cerrada. Muy bien. Hola, señor monstruo. ¿Vive usted ahí? Hola, ¿hay alguien en casa? Señor monstruo. Hombre, señor monstruo, ¿cómo está? He venido a visitarle. Parece que no le ha hecho mucha gracia que venga la visita. No le ha hecho mucha gracia la visita. Vamos a reventarlos a los dos a la vez. Venga, ¡yupi! Voy a con la cola venenosa. Yo voy a decir una cosa, pero a lo mejor me callo. Sobre las colas venenosas. No voy a callarme. Tenía algo que ver con Carmen de Mayrena, pero no digo más. Vale, me callo ya, me callo ya. Vale, está cerrado. Alguien en casa. La puerta está cerrada. Era uno de estos dos sitios. Era este de aquí, a ver. Se nota que es la casa diferente. Se nota que es esto, pero... Voy a guardar. Pues no sé. Pues no sé si guardar, ¿eh? No, no voy a guardar de momento. Recordadme que tengo que hacer misiones secundarias, chicos. Porque es que se me olvida completamente. ¿Puedo ayudarte? Ah, hola, señora. Saludos, señora. ¿Estás la madre de Angel? Mi nombre es Zack. ¿Estás... Zack, el papá? ¿Pero perdíame? Mi hijo me escribió una vez sobre ti. No hay atención, Ann. No hay niña como un pequeño papá. Gracias, Angel. ¿No estás aquí con Genesis, ¿es? No, no estoy. No te preocupes. ¿Qué está pasando con mi hijo? No estoy muy seguro. Genesis vino aquí aquí... Un mes hace... Con un army... de cohortes. Y ellos procederían a tomar las vidas de muchas ciudadanas. Genesis, él era tan buen niño. ¿Es Angeal...? Él vino aquí, pero... Él dejó su espalda y salió a algún lugar. Esa espalda representa la honor de nuestra familia. Entiendo. No es malo. Él nunca usa esta espalda. Realmente, nunca. Seguiré a Angeal. Deberías ir y esconderte en algún lugar. No seas preocupante. Genesis... ...me puede asombrar. Está poniendo la cosa muy fea. No me gusta nada. Mucha tensión en el ambiente. Demasiado. Me puede llevar la espada, en plan... Pa' mí. Si nadie la quiere, pa' mí. Cuando él se unió a Shinra, mi marido hizo que forjasen esa espada para él con la esperanza de que se convirtió en un guerrero honorable. Tenemos que haber prestado mucho dinero para que la forjaran. Por desgracia, mi marido falleció mientras tratábamos desesperadamente de devolver el dinero. Vale. Eso me imagino que, entonces, por eso estará endeudada o pasará algo. Y por eso... Ostia, cinco guiles. Ostia, me ha dado aquí una bajada de... ¿Me ha pegado un salto? ¿Os habéis dado cuenta? De momento, los emuladores... O sea, los pongo todos con mejoras. Porque todos los... La mayoría de los emuladores se pueden poner con mejora y me van bien. Pero, por ejemplo, el emulador de Wii... De la Wii, sí. De la Wii. En cuanto pones una mejora, empieza a chupar RA. Como si no hubiese un mañana y es en plan... El ordenador te dice, por favor, quítame eso. Que chupa demasiada RA. En fin, vámonos. Vamos a continuar. Ok. A ver dónde tenemos que ir. Angile, ¿dónde te has metido? ¿Eh? ¿Qué ocurre allí? Eh, enemigos. Time to battle. Vámonos, vámonos. Que tenía ya ganas de reventar estos de Genesis. Vale, fuera. 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 Y... Fuera. Si es que no, no me duráis ni un telediario. Que flojuchos. Están flojillos. Están flojillos, eh. Hay una fábrica a las afueras de la aldea. He visto a copias de Genesis entrar en ella. ¿Crees que la usan como cuartel general? Seguramente. Ahora estoy en lo alto del precipicio desde el que puedo ver la fábrica. Vale. Probablemente me tenga que infiltrar en la fábrica. Y sabiendo como es Zack, pues será de una forma épica y con muchos juegos artificiales por detrás. Yo descartaría un ataque frontal. Será mejor colarse desde arriba. Ven a lo alto del precipicio ahora mismo. Sí, señor. Sus órdenes. Madre mía. ¿Cuántas órdenes me está dando este hombre? Me voy a tener que enfadar, eh. Me voy a tener que enfadar. ¿Aquí hay algo? Vale. No sé por qué no puedo mirar esas cosas. A lo mejor las puedo mirar más adelante. Vete tú a saber. Pero bueno. Vale, por ahí no podemos... Es por aquí arriba, me imagino. Eh, cofre. ¡Hola, cofre! Otra poción. Ok. ¿Nuevo mensaje? Eh... Correo. Eh... Manzanas... Trae... Si alguien lo quiere leer, que lo pare. Yo siempre lo digo. Y esto luego yo me lo leo tranquilamente. Es que ahora... Mientras estoy grabando no voy a leerlo. Si queréis que me los lea y luego os lo explique más o menos de qué va cada uno. Rápidamente. Eh, monstruos. Oh, otros monstruos que no les gusta que venga a visitarles. Pero si yo le he venido a haceros una visita, hombre. Es que la gente aquí es... No es nada amable. Venga, más para arriba. ratos... Si tiene sus cuerpos en el templo Sí, que nuevamente les gusta mettátenme... En el templo, él, ¿o qué mujer es que él? En ese templo, él, ¿en su familia? No puedo esperar razón por él. ¿Eh? ¿En este templo? En el templo. No estaba en el municipio. Pero, por favor, dame el tiempo. Si encuentro Angeal, puedo hablar con él. Si puedo convencer Angeal, tal vez Genesis volverá también. Entiendo ahora por qué Sephiroth elegió a ti. ¿Eh? Genesis y Angeal. Estos dos eran los únicos amigos de Sephiroth. Él no quería luchar. Por eso le refuso la misión. Bueno, Angeal es mi amigo también. Pues nada, ya está Zack entrando de forma épica a los sitios. ¿Por qué la gente me manda Whatsapps cuando estoy grabando? Es que os lo juro, lo digo siempre, pero luego no me hablan nunca. Pero siempre me hablan cuando estoy grabando. Bueno, me voy a poner en silencio. Bueno, cuidado, no. Luego lo pongo. Ok, enemigos. Ah, por cierto, Senk no lucha, ¿eh? Va solo todo el rato. En este juego no tienes ayuda en ningún momento. Así que es muy divertido. Sigue adelante, yo me encargo de todo aquí. Vamos, Zack. A rebetar ojetes. Vámonos. Fuera. De momento esto, las batallas de momento son fáciles. Bueno, de momento, quiero decir. Ya me costó la del robot, la última, un poco. Vale, no me sube nada. Tengo un poquito de mala suerte. Es tener bastante suerte en el OMD, porque si no... Vale, venga, otra vez. Venga, Sephiroth, sal, por favor. No, pues no va a salir Sephiroth. Porque tengo muy mala suerte. Madre mía. Ok. Zack, por aquí. Voy para allá, señor. Cuidado con los enemigos. Los enemigos solo me atacan a mí, porque Senk no lo veo luchar en ningún momento. Joder, macho, qué velocidad. No me ha dado tiempo ni a dar dos pasos. Joder. Cuidado. Ay, coño, si tengo... Puedo hacer la voltereta. Es que estoy tonto. Vale, 7, 7, 7. Vegetta. Vegetta. Vale, subimos de nivel. Vegetta. Subimos de nivel. Este juego es muy fan de Vegetta. Tenía que hacerlo, eh. Tenía que hacer el chiste, porque... Si no, no me he quedado tranquilo. Vale. Madre mía. Para dos lobitos, eh. Una reventada. En plan, envías helicópteros, cazas, bombarderos para dos lobos. Mutados. Que son lobos mutados, creo. Ay, con tus bichillos. Venga, ven aquí. Cuidado. Son muy listos. Vale, coste pH 0. Perfecto, me viene. Genial. Por aquí, por allá... Te arrebente una vez más. Ya está. Vale. Me viene bien luchar. No voy a evitar batallas. Podría hacerlo, pero no voy a evitarlas. Eh, más enemigos. Porque aquí no se puede... Si os fijáis, no se puede huir de los combates. O sea, aquí tienes que luchar sí o sí. ¿Este es jodido o no? Parece más enemigos por aquí. Madre mía. ¿Pero esto qué es? ¿El festival de Genesis? Cuidado con la peonza. Cuidado con la Beyblade. Cuidado. Vale, ahora. Fuera. Vale, bien. Vamos a por este. Este de pH 0. Vale, este debería morir en algún momento, ¿no? Cuidado. Madre mía, he gritado un montón. Pero es que si no me daba. Criticaso. ¿Tú también quieres criticaso? Pues toma Criticaso. Para tu cuerpo moreno. No paran de salir enemigos aquí. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Me vais a enfadar, ¿eh? Vale, fase de modulación. A ver qué nos sale, por favor. Vale, Steng. 2, 2, 7. Vale, sube de nivel... ¿Qué? El hielo. Bueno, no lo uso. Pero bien. A ver, en este juego yo siempre soy de ataques físicos. Y de curación. Y poco más. Y de algún ataque en plan ciclón voraz o tajo. Yo que sé, lo que sea. Las habilidades que haya. En fin, y... Pues nada. Los cazas vienen y los revientan. Eso sí. Vale, coste de PM 0. Voy a aprovechar para curarme. Vale, atacamos. Vale, perfecto. Que me hace gracia porque mandan bombarderos adentro de una fábrica y los misiles son capaces de atravesar los muros sin que exploten y llegan al enemigo y explotan y la fábrica se queda igual. Es una cosa maravillosa. Zack, por aquí. Ya sé que es un juego, pero coño, se lo podría haber currado un poquito más. Si mandas cazas que lancen misiles, pues por lo menos que explote todo, ¿no? Que explote la fábrica con todo el mundo adentro y muere Zack. Y muere Cheng. Y muere todo el mundo que esté dentro. Y ya está. Vale, elixir. Nos están dando muchos elixires, no sé por qué. Ah, otro cofre. Cofre. Zack, Zack. Lo primero en los cofres. Vale, panacea. No sirve de mucho, pero bueno. Y un puntito de guardado. Bien. Ahora sí que voy a guardar. Porque creo que viene voz. Y no me fío. Parece que aquí es donde se fabrican las copias. Porque me ha salido así la voz. Mirad la planta de arriba. Genesis podría estar allí. Voy para allá. Si está allá, a lo mejor tengo que enfrentarme a él ya. ¿No es el malo del juego? No creo que sea tan rápido, ¿no? ¿Qué estás? Este está mirando porno, ¿eh? A mí no me engañas. Que no me engañas. Que no. Que tú estás viendo maduritasexy.com A ver. A ver. A ver. ¿Qué estás viendo? No me deja la cámara. El juego sabe que está haciendo cosas que no debe. Mira, mira, mira cómo mira. Está ahí. Está diciendo. Oh, sí, cómo me gusta. Vale, ya. Stop, Roxas. Stop. Vale, voy a guardar. Y vamos a avanzar un poquito más, yo creo. Vamos a hacer una cosa. Y me diréis. Roxas, ¿pero qué haces? Vamos a guardar dos. Y así. Una será el del principio del capítulo. Y la otra será. Lo que vaya guardando en el capítulo. Así, si pasa algo y tengo que resetear, puedo volver a grabar el capítulo entero. Si no, pues es una puta. No, pues es una puta. Zack, la papilla. La cárcel. La cárcel en la casa. Nos encontramos los restos de nuestros personas ahí también. No tomaba mucho que les enviara una noticia falsa. Solo unos malos peligrosos. Ellos hubieran hecho eso en cualquier modo. Al menos tus padres hubieran. Mis padres me perdió. Siempre me perdió desde el principio. ¿Qué sabes? No puede ser. No puede ser. Bienvenido, hermano. Veo. Finalmente has hecho tu decisión. Me perdió tus deseos, amigo. Pero... ¿Puedes realmente vivir en ese lado? ¡Angeo! Ha recuperado la espada, ¿no? Eso es que ha pasado por casa. Me imagino. Al final no ha habido batalla épica. Yo pensé que iba a haber, pero... Vale. O sea, déjalo aquí. Atrás, ok. Ni no, ni no, ni no. Vale, vámonos. No sé si hay una batalla aquí ahora. Espero que no. ¡Maldición! ¿Dónde se han metido? ¿Se habrán largado de la fábrica? Pues no lo sé, vámonos. Venga, corre. Por cierto, la música... Es que la banda sonora de este juego es demasiado buena. Está como si nada. Pero si te... Pero si... Si Genesis te ha metido un fogonazo en la cara, ¿cómo puede estar como si nada? No queda tiempo, tenemos que salir de aquí. Es que no vamos a buscar a esos dos. Toda prueba de desobediencia debe ser erradicada. Así que hacen las cosas... Así se hacen las cosas en la compañía. Sinra borrará esta aldea del mapa en un... Con un bombardeo. ¿Qué dices de verdad? ¿Estás seguro de que no queda nadie en la casa de Angel? ¡Hostias! ¡Hostias! Es verdad, ¿eh? Que está la madre. Date prisa. Voy para allá. Voy para allá corriendo. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¿Pero hay para guardar o algo? No, pero hay cofres. ¡Hay cofres! Esto es... Brezal de bronce. Cierto, la música... A tope de power. Vale. Poción X. Perfecto. Eh, teléfono. Génesis y sus hombres están atacando a la aldea. ¿Lo dices en serio? ¿Y ahora qué hacemos? Pulsa X en el momento apropiado para destruir los proyectiles con la espada. ¿Qué? No puede ser ni demasiado rápido ni demasiado lento. Debes concentrarte. ¿Te ves capaz? ¿Tengo que hacerlo? Presta atención al sonido que... De la escopeta... De la espoleta, perdón. Y al color de los proyectiles. ¿El sonido de la espoleta? Exacto. Escucha con atención. Suena así. Vale. Ataca teniendo en cuenta el sonido, pero no olvides el color del proyectil. Sí que podrás hacerlo. Vale. Ahora tengo que ir partiendo misiles. Claro que sí. Lo más normal del mundo. Lo que hacen todos los soldados un día con la tarde. Vale. El sonido de la espoleta es el color del proyectil. Vale. Tengo que llegar hasta la madre de Angel antes del bombardeo. Oh oh. Creo que viene ya uno. Instrucciones. Vale. Van a explicarnos cómo hacerlo. Los proyectiles volarán hacia Zack. Vale. Cruzca la distancia desde la que vienen los proyectiles. Para destruirlos espera que la espoleta comience a sonar y el proyectil cambie de color. Pulsas X en el momento exacto. Vale. Pulsas X. Lo parte. Bien. Vale. El proyectil se haya destruido antes del impacto. Veamos una vez más. Ahora sin interrupciones. Vale. Perfecto. Si es como se hace. Vale. Creo que ya le pillé el truco. Si fallas al atacar con un proyectil, este impactará contra Zack. Impacto no dañará a Zack, pero una tarea como esta debería ser sencilla para un soldado. Tú puedes hacerlo. Pues dale. Vamos a darle caña, va. Fin de las instrucciones. Ok. Venga. Vámonos. Ha tomado. Que no tenemos todo el día. Vale. Creo que vienen más. Bien. Perfecto. Tinininini. Tininini. Buah, me ha explotado. Ja, ja. No lo he hecho bien. Vale. Ahora sí. Y... ¿Cómo? Pero si le he dado. Dios mío. Desesperación. Otro que me explota. Tininini. Tininini. Ahora sí. Ahora. Vale. Yo creo que es más a ojo, eh. Más que escuchar el sonido, creo que es más a ojo. ¿Lo veis? Es más a ojo. O sea, cuando ves que se acerca, pues ya está. Le das. Dos seguidos. Estupendo. Vale. Dale. Tres. Vale, ya le he pillado el truquillo. Venga, venga, venga. Lánzame más. Cuatro. Y cinco. Vale. Ahora sí. Perfecto. Nos han explotado creo que dos o tres. Pero bueno, no está mal. El ataque ha cesado. Parece que has esquivado buena parte de los proyectiles. Acaba de informarme de que el bombardeo está a punto de comenzar. Tienes que darte prisa. Ok. Pues vamos para allá, ¿no? Sí, vamos para allá. Venga, Zack, darte prisa. Espero que la madre de Angel esté bien. Tengo que darme prisa. Vale, corre. Hostia, 39 segundos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡30 segundos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, puto! ¡No puedo guardar! ¡No puedo guardar! Vale, da igual. Se me va a ir el capítulo a los 30 minutos y no quiero. Les he explicado nuestra situación y han accedido a retrasar levemente el bombardeo. Eso te dará algo más de tiempo. Gracias, Senk. Vale. Esas balas de cañón siempre eran del arsenal de Shinra. Será recompensado por destruir las pruebas que vinculan a la compañía con este incidente. Vale. 700 guiles. No está mal. Creo que daban 1000 si los destruías todos. Pero bueno. Vale. Ahora puedo guardar. Vale. Pues ahora que puedo guardar. Creo. Uy. Ah, vale. Está aquí, coño. ¿Qué hacía yo? Pues creo que vamos a dejar por aquí el episodio, chicos. En el siguiente continuaremos y veremos qué es lo que está pasando. No creo que se me vaya el capítulo a los 30 minutos. Así que nada por mi parte. Pues dejad un like en el comentario que siempre se agradece. Espero que os haya gustado el capítulo. No ha habido hoy boss en sí. Pero creo que el capítulo que viene ya habrá algún boss y tal. Así que nada por mi parte. Un saludo. Y hasta luego. L, lo. L, lo. L, lo. L, lo. L, lo.